¡Kelvin! 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 ¿Qué crees que espera Kevin? ¡Kelvin! ¡Kelvin, la estás celebrando tú! ¿Tú estás celebrando? Estoy celebrando algo. ¡Kelvin! 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 ¿Qué crees que espera? ¡Kelvin! 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 Se me acusaba sobre una... ...y la persona dijo que yo no tenía nada que ver. Y yo espero que la presa también se haga eco de eso. Porque todo lo que han dicho... Por eso el caso no fue declarado complejo. Y por tanto no se impuso las 18 meses de prisión preventiva. Y la declaratoria de caso complejo. Se impuso 3 meses de prisión preventiva. Y nosotros creemos que la razón de la solicitud obedece. Más que a la existencia de déficit para imponer la prisión a un tema de seguridad para el propio... De seguridad para el propio... ¿Qué dice el Ministerio Público en torno a la investigación y las víctimas? La jueza... La jueza... El Ministerio Público dice muy poca cosa... ...para garantizar la protección del mismo... ...y lo que será una imposible administración por el señor Méndez. El Ministerio Público siempre entiende que hay fundamentos. Lo que la jueza dijo es que no hay fundamentos. Y el fundamento para imponer los 3 meses de prisión preventiva. Y también... ...el establecimiento... ...donde... ...el anticipo de prueba. La jueza de caso... ...el anticipo de prueba... ...la declaratoria de complejidad... ...y también los 18 meses. Se impuso la medida por el paso de 3 meses. ¿Dónde será cumplida esta medida de coerción? En el centro de coerción... Bueno, la magistrada rechazó todos los petitorios planteados por el Ministerio Público... ...acogiendo única y exclusivamente... ...la imposición de 3 meses de medida de coerción... ...de prisión preventiva... ...en atención a que... ...ella... ...establece... ...que debe garantizar la integridad de Francis Núñez. En este caso... ...los abogados... ...del señor Kelvin Núñez... ...solicitaron garantía económica... ...o... ...libertad pura y simple... ...porque ellos entienden que se trata de un trama... ...el Ministerio Público y nosotros solicitamos prisión preventiva. El juez... ...digo, la jueza... ...entendió que habían pruebas... ...suficientes... ...y dictó... ...prisión preventiva. ¿En qué tiempo de prisión preventiva? 3 meses de prisión preventiva... ...renovable cada 3 meses. Muchísimas gracias. Gracias. ...como ustedes pueden... ...como ustedes pudieron escuchar... ...tanto... ...la parte de Chilín... ...Kelvin Núñez... ...que es... ...el abogado de defensa de Kelvin... ...y... ...Porte... ...que es de los querellanos. A Kanky... ...a Kanky... ...contra Kanky... ...que fue presentado... ...en el día de hoy... ...por Félix Porte... ...también agregar... ...que se acaban de sumar... ...cuatro víctimas más... ...que son menores de edad... ...no fueron presentados... ...en el día de hoy... ...antes del jugado... ...pero sí ya... ...el Ministerio Público... ...dice que se agregan... ...cuatro nuevas víctimas... ...y estas son menores... ...ante las acusaciones... ...que se le está imputando... ...a Kelvin Núñez... ...repito... ...Kelvin Núñez... ...Alecanti... ...fue editada... ...tres meses de medida de cohesión... ...para ser cumplida... ...en la casa pública de Rafael... ...en el centro... ...el nuevo modelo de Rafael... ...debe ser cumplida... ...tres meses de medida de cohesión... ...no fue editada... ...los 18 meses... ...que solicitaba... ...el Ministerio Público... ...y tampoco fue declarada... ...el caso complejo... ...gracias...